El nuevo SpringerLink. SpringerLink ha desarrollado una nueva plataforma que sustituye a la anterior y que encontramos en esta dirección. Como podemos ver, la apariencia ha cambiado bastante y ahora podemos realizar una búsqueda simple desde esta cajetilla de búsqueda o bien podemos navegar u ojear la colección de Springer por disciplina. Como podemos ver, la búsqueda simple utiliza un algoritmo de frecuencias de sugerencias parecido a Google, de forma que se van guardando las búsquedas que hacen los usuarios y pueden ir recuperándose. Además de la búsqueda simple y la búsqueda por disciplina, desde este botón tenemos acceso a las opciones de búsqueda avanzada. Podemos buscar por distintos campos y señalar si queremos incluir o no el contenido al que solo podemos acceder previsualizando una serie de páginas. Dentro de este mismo botón tenemos el acceso a la búsqueda. Aquí tenemos un tutorial con los distintos tipos de búsqueda, como por ejemplo buscar por frase exacta, entrecomillada, la utilización de los operadores booleanos o los truncamientos. Como ya hemos comentado, en esta primera pantalla tenemos otras opciones. Por ejemplo, la actividad reciente, de manera que podemos conocer en tiempo real qué es lo que están consultando los usuarios de nuestra institución. Además, contamos con las revistas más populares y los libros más populares. Si queremos acceder a una colección concreta, por ejemplo, pinchamos en matemáticas. Aquí podemos ver que la colección de matemáticas incluye más de 500.000 documentos. Podemos activar y desactivar de forma que podemos acceder únicamente a la colección que tiene suscrita nuestra institución. Desde aquí podemos refinar nuestra búsqueda utilizando para ello las distintas facetas. Hay distintos tipos de facetas, por tipo de documento, disciplina, subdisciplina o bien donde se ha publicado un determinado documento, así como la lengua. De esta forma podemos, por ejemplo, acceder a una revista. Podemos visualizar un artículo. Y esta es la apariencia que tienen las páginas de acceso a los documentos. Podemos compartir un documento a través de las redes sociales. En este caso no los podemos descargar. En la sección About this journal podemos acceder a los datos bibliográficos de la revista. Como por ejemplo, también conocer su factor de impacto. Y algo muy interesante como es establecer una alerta para esta revista únicamente proporcionando una dirección de correo electrónico. Vamos a quitar ahora, desactivar este filtro para volver a la colección de matemáticas. Podemos, como ven, podemos ver por este botón de aquí, suscribir esta colección de matemáticas mediante una alerta vía RSS o bien exportar o descargar un listado de los documentos en un fichero Excel. Si accedemos a los libros podemos ver cómo, en este caso, este libro, que tiene un candado que indica que no tenemos acceso. A diferencia de este, que sí tenemos acceso. En el Look Inside podemos ver las... En este caso no vemos las dos primeras páginas, sino todas, porque tenemos acceso. Este sería el registro para un libro en la colección de los... de los libros de Springer. Podemos descargarnos los distintos capítulos. En About this book podemos conocer la información bibliográfica del libro. Y además, y ya para terminar, es interesante señalar que podemos acceder a los distintos libros que componen una serie dentro de Springer. Este es el nuevo Springerling. y ya va, que es importante disfrutar del libro